¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena batalla! Buscando cerrar todo a Andoni García. Tirolesa y al agua, primera plataforma. Viernes de ventaja dominical, el equipo que gana a través de un vocero estará frente a las tres estrellas. Para conocer cuál será su ventaja el día domingo, domingo de eliminación. Detrás de una estrella, la ventaja del más uno. Eso quiere decir que el equipo que obtenga ese beneficio comenzará la pizarra 1 a 0. Juego por la permanencia, otra de las ventajas dominicales. Un proyectil más en el área de la puntería en la primera ronda de emparejamientos. En otra ventaja dominical, tener uno de los mecanismos del circuito totalmente abierto y libre para el equipo ganador de ese beneficio. Recuerden, después de Hexatron, Estados Unidos, Erkai, Amor y Venganza. Posteriormente, Café con Aroma de Mujer. Las mejores series están en Telemundo. Tercera vez para Andoni García, que va a tratar de derribar el tótem. ¡No lo hace! ¡Se le complica a Andoni García! ¡No lo hace! ¡Se recupera Dave Zappel! ¡Increíble lo que le está pasando a Andoni! ¡Vuelve a fallar Andoni García! ¡Ahora sí derriba al Español de Los Ángeles! ¡Dale, no te quites! ¡Vamos! Hacía un ritmo espectacular, pero lo aprovechó Dave Zappel. ¡Falla Dave Zappel! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva cero, cero! ¡No lleva, no lleva! ¡Nada! ¡Falla Dave! ¡Venga Andoni, vamos! ¡Llega Andoni al área de la puntería! ¡Vamos, vamos, gánale! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya problemas se le presentó a Andoni! En la última plataforma ya se recupera Andoni García. ¡Pone el esférico! ¡Tiene la ventaja ahora Andoni García! ¡Quiere cerrar todo Andoni! ¡Viene Zappel! ¡Estuvo cerca Zappel! ¡Coqueteó! ¡Con el orificio circular la pelota! ¡Viene Andoni García nuevamente! ¡Lanza Zappel! ¡Falla! ¡Otro para Andoni que tiene la ventaja! ¡El tercero para Andoni! ¡A dos boleadoras el equipo de los contendientes de la victoria! ¡Se recuperó Andoni García! ¡Lanza Andoni! ¡Uno para Zappel! ¡Sigue lanzando Zappel! ¡Le quedan dos esféricos a Zappel! ¡Lanza Andoni! ¡Falla! ¡Viene Zappel! ¡Falla! ¡Regresa Andoni García! ¡Lanza con fuerza! ¡Falla! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigue lanzando Zappel! ¡Lanza Andoni García! ¡Le queda una boleadora! ¡Por la victoria! ¡Viene Zappel! ¡Andoni García! ¡Cierra el circuito! ¡Victoria para el equipo de los contendientes 10 por 3! ¡El equipo de los contendientes estará frente a las 3 estrellas! ¡Y sabrá cuál será la ventaja dominical del equipo de los contendientes el día domingo! ¡Bien, familia Exatlón! ¡Victoria para el equipo de los contendientes 10 por 13! ¡Y esto les da el beneficio, la ventaja dominical! Obviamente, tendremos que saber quién es el vocero del día de hoy para que esté frente a las 3 estrellas y elija una de las 3. Es importante recordar que hay detrás de cada estrella y lo que van a utilizar el día domingo. Detrás de una estrella van a tener la ventaja del más 1 punto. Si esa es la estrella que les sale al equipo de los contendientes, comenzarán con la pizarra 1 a 0. Otra de las ventajas es tener un proyectil más en el área de la puntería en la primera ronda de emparejamientos. Y otra de las ventajas será la de tener un mecanismo o un obstáculo libre en el circuito el día domingo. Por ejemplo, si estuviera libre una manivela, el atleta del equipo de los contendientes no la realizaría, continuaría su trayecto, mientras que el atleta del equipo rojo sí tendría que trabajar con dicha manivela. Dicho esto, le pregunto al equipo de los contendientes quién va a ser el vocero o la vocera el día de hoy. ¡Andoni García! A ver, Andoni. ¿1, 2 o 3? La 2. Muy bien, Andoni García eligió la estrella número 2. Voy a abrir la número 3. Equipo de los contendientes. No se llevaron la ventaja del... Obstáculo. La del obstáculo. Es decir, ambos equipos van a correr con todos los obstáculos. Está entre el proyectil extra en la primera ronda en el área de la puntería y el más uno. Felicidades al equipo de los contendientes porque la ventaja el día domingo será... ¡El proyectil extra! Esa es la ventaja del equipo de los contendientes. Y ustedes en casa, no se muevan porque de inmediato nos vamos por primera vez en la quinta temporada a un partido de Xa Volleyball. Y el equipo ganador. Cada uno de los atletas se va a llevar dos pulseras de velocidad.